Che, hay un helio No ¿En serio? Soy yo, boludo Y dale, con Pernia No, 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 no No, 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 no No, 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 no lo recuperé No lo perdí, no lo perdí Vamos, vamos Vamos Hasta ahí no más, hasta ahí no más. Yo pensé que era una cabra montañesa y nada que veo. Que te van a tirar al con de todo. Vení acá y dame los muros. Ah, si venís haciendo un ruido que se lleva, eh. Y mirá, yo no lo escuchaba porque no me está cargando, pero... No, mirá, detrás de ahí, de la primera puerta del garage, hay una cheto. ¿La ves? Sí, la vi. La vi, sí. Uy, cago en cheto. No, el caballo se iba a parar de cualquier lado. Ah, está listo, acá arriba paradito, está buenísimo. Sí. No, 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 no. No, 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 no. HQ, mira. ¿Qué hacemos? Y seguir rompiéndole ahí y rompemos a dos paredes. ¿Oí? Oíd, mordaue. El grito sagrado. Oíd, mordaue. ¡Listo! A ver. Caballo, acércate. Ya vemos una acá ¡Tiene madera! Vamos ¿Por qué tiene madera? Y ya no ¡Ay, Nick! ¡Ahí hay uno durmiendo! ¡Vení, vení! ¡Te gusteo! ¡Subite, subite! ¡No, no, no! ¿Por qué? Salite ahí ¿Es? ¡Dimi! ¡No, déjame matarlo! Por favor, vení, vení Toma, vení, vení acá Vení acá Tiene que salir a YouTube esto Tiene que salir a YouTube ¡Quiero vengar! ¡Quiero mi arma! Vení acá Vení acá Toma Con de alta ¿Qué es lo que tiene? ¡Obvio! Andate al caballo Y... Y dale a Dime ¡Vamos, caballo! Igual Igual está ahí, eh Está ahí, está ahí Te lo estoy mirando Mira, tiene un AK Encima Bien, me voy a llevar un AK Por... Por cosa A mí me sirve Ajá, tiene un AK Sí, con silenciador ¿Dónde vas, caballo? Dale Dale, que si no... Lito Ahí está Que si no lo matabas vos Lo iba a matar yo No Lo tenía muy en la mira La cabeza, boludo Mira, como que lo tenía con el vault Y... Una sola mocha Bueno Vamos a tener que... O darle vuelta a la casa Ah, no Construye un plano y le pongo de... De paja Que a que le sigo Sí Sí No lo vi, eh ¿Lo vi todo? No Es un poco mango Te pegué una Están 80 Arriba Lleva dos Headshot Toma 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 ¿Qué me va a dar? Si vos estás ahí No, creo... Creo que lo maté Ah Correcto Correcto No, no me ha ido A la explosiva Sí, ese Pero voy a caer Hay otra Hay otra ¿Qué era? ¿Qué era? ¿Qué era? ¿Qué era? No, no me ha ido No me ha ido No te pierdo Tengoto Un consejo Y yo No me había ido Hay hornos Acá hay una chetopeta Abajo de este piso Cuidado, que hay torreta ¿Torreta? Ah, en lanzallamas Me agrada eso Muerta Bueno, balas explosivas entonces Hay combustible Bien Matanga, hijo Si Perfecto Toma Uy, mirá, 7000 de pólvora 226 Ah, vamos 226 Uy, no No, hermano Vamos, todavía Toma No, esto estaban por raidear a... Medio barrio, boludo Va a raidear Va a raidear Las ganas que van a tener van a raidear La... Con las ganas se quedaron de raidear, boludo Acá tienen otro motopico Perfecto Mirá lo que están quemando acá, oh my god Dame un segundo Para mí que estos no iban a entrar nosotros con todo eso Uh, ol 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 Puede ser, eh Puede ser ¿De qué? Puede ser, voy a cambiar el motopico Esto para allá que le tiro, allá arriba a la punta Uno y uno le tiramos Y... Recibo Tirale Escuche agua, eh Cuidado No, en caballo, eh Ah, listo Cuidado de acá, igual de acá tienen que bajar obligado Cuidado la de miedo que no la rompa, no la rompa Esa de miedo que se rompa lo menos posible Lista de vida Yo le voy a tirar un Satchel, eh Cuidado, Cheto Mirá la reveta, la Cheto A ver... Mirá, no, mirá Mirá lo que es este cajón, hermano Mirá lo que es este cajón, hermano Mirá lo que es este cajón Mi compo no tiene mucho Mirá lo que es este cajón Si, lo estoy viendo Aleluya Che, che, callate ¿Escuchás? ¿Qué? Rompé el armario Y ya estamos poniendo uno nuevo, eh Listo Espérate, que dejo cosas No, las cajas no No le quería esperar, me voy a ver que no se la rompe igual no va a llegar a romper así Suplá 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 Un martillo y cierro arriba Para que ellos no puedan entrar y sea una única entrada Toma No tengo espacio, hermano Dale ¿Los C4? ¿Cuál es C4? No veo ningún C4 acá ¿No había C4? No No Esta casa no tenía C4 No La estabilidad Ahora sacamos un poco de piedra Y hacemos tiro un camino hasta la playa Cosa que no cagarnos de frío